Que onda gente como andan yo soy Daikon y hoy estaremos hablando sobre Paulo Londra así que si tu deseas estar enterado ya sabes que debes de quedarte en el video ahora si iniciamos Antes de seguir en el video quiero que sepan que yo se que uno como persona siempre desea tener su privacidad no creo que exista alguien que quiera lo contrario la verdad es de suma importancia que se respete esa cuestión y ahora sobre Paulo es lo mismo a él se le debe de respetar sus cosas personales solo que hay un detalle con esto y es que al ser un artista con demasiados seguidores es muy difícil que él pueda controlar su vida privada eso es algo que todos los artistas sufren porque aunque ustedes piensen que ser famoso es todo un privilegio en realidad no es así pues hay muchas cosas que se tienen que sacrificar y entre una de ellas está la vida privada pero bueno después de mi discurso improvisado seguimos con el video Hace poco se filtró una foto de Paulo Londra la misma que a continuación les estoy mostrando en pantalla tal vez no se puede apreciar muy bien pero es que es imposible poder mostrarles la foto en HD cuando es la copia de la copia de la copia de la foto original no sé si me entiendan pero bueno si no alcanzan a ver pues les digo que en esa fotografía hay una persona junto a Paulo esa persona es nada más y nada menos que Rocío para quienes no conozcan a Rocío es una chica muy importante en la vida de Paulo esta fotografía fue tomada en el recital de Daddy Yankee antes de que la foto se filtrara se sabía que Paulo y Rocío habían terminado su relación ya que desde hace mucho tiempo no se le veía juntos por esa razón es que se decía que Paulo y Rocío habían terminado después de que se filtró la fotografía los rumores comenzaron a surgir sobre la relación amorosa de Paulo había quienes decían que ya habían regresado algunos otros comentaron que nunca terminaron y unas cuantas personas decían que solo fueron en plan de amigos pero la verdad no se sabe aunque muchos no se enteraron esta fotografía causó un gran escándalo y prueba de ello es que Paulo tuvo que tomar de su tiempo para opinar acerca de esto así que publicó el tweet que a continuación les estoy mostrando en pantalla aquí hago una pausa para esas personas que me comentarán que esa fotografía no es real y que yo solo estoy vendiendo humo así que no solo les traigo la prueba de la fotografía sino que a continuación les mostraré dos videos los cuales fueron grabados el mismo día el primer video es una historia de Paulo en el concierto esto indica que efectivamente Paulo se encontraba en ese lugar el otro video lo subió Rocío a sus historias y claramente se puede observar que se encontraban en el mismo concierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si aún no están convencidos, escuchen muy bien el video de Rocío, ya que se puede escuchar la voz de Paulo cantando. ¡Suscríbete al canal! Ahora, ya que les mostré las pruebas, espero que no me salgan con cosas raras. Entonces, podemos dar como confirmado que Paulo y Rocío sí estuvieron juntos. Pero ahora, la pregunta que todos ustedes se harán es que si aún se encuentran en una relación amorosa o no. La verdad es que no podemos afirmar nada, ya que el simple hecho de que hayan estado juntos no garantiza que sean novios. Pero no podemos negar que eso aumenta las probabilidades de que sí lo sean. Yo prefiero dejarlo en un 80% y será confirmado hasta que Paulo nos diga la verdad. Existen dos razones por las cuales Paulo se podría limitar a hablar sobre su relación amorosa. La primera es que simplemente Paulo quiera llevar de manera separada su trabajo y su vida privada, lo cual es algo respetable y entendible. La otra posible razón es que Paulo esté obligado a no mostrar su vida amorosa mediante sus redes sociales. Y sí, aunque ustedes no lo crean, los artistas están sujetos a las decisiones por sus representantes. Como por ejemplo, la ocasión en la que Paulo no podía ser fotografiado por los medios. O el reciente comunicado de que Paulo no daría shows gratis. Así que existe la probabilidad de que los representantes de Paulo lo limitaron a mostrar su vida personal. Estas decisiones son tomadas con el fin de tener una buena imagen del artista y que también crezca. Hasta cierto punto es entendible. Pero bueno, yo no les puedo decir qué es lo que está pasando en realidad hasta que Paulo hable sobre esto. Lo único que me queda decirles es que comenten qué es lo que ustedes piensan acerca de esto. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!